Ella es una full diva, con un toque de actriz traída de Florida, traída de Florida La música está activa, y si no baila nadie, ella sola se incentiva, ella sola se incentiva Del equipo de la ciudad es local, tiene ese talento nato que todo lo hace viral Será por su gran belleza que la hace diferente, para cualquier equipo ella sería titular Conchado estaría si me va a pichar, me he inventado muchas cosas pero aún no tengo un plan Sé que suena un poco extraño y quizás un poco demente, pero eso no es culpa mía, soy un fan con mucho afán Ella es una full diva, con un toque de actriz traída de Florida, traída de Florida La música está activa, y si no baila nadie, ella sola se incentiva, ella sola se incentiva Y ella es inocente y soy testigo, de lo que yo sueño con tener ritmo de amigo Que parezco un loco pero soy inofensivo, soy mejor persona porque ya me he convertido En una persona más capaz, sin saber que yo existo en este mundo tan tenaz Cuando suena esta canción que la convierte en mi compás, yo voy a ser el primero a pensar de encontrarme atrás Si es una full diva, diva, que roba mi iniciativa, ella sabe que es verdad, que me muero por probar Lo más caliente de sus besos, besos con ella cometería exceso Con esa figura que me mata, soy como un perro detrás del hueso Ella es una full diva, con un toque de actriz traída de Florida, traída de Florida La música está activa, y si no baila nadie, ella sola se incentiva, ella sola se incentiva Ella es inocente y soy testigo, de lo que yo sueño con tener ritmo de amigo Que parezco un loco pero soy inofensivo, soy mejor persona porque ya me he convertido Hey, producer, Ray Martínez, Chicho, Elías, Galván, Rancho Records Gracias por ver el video